Hola Azmanicos, bienvenidos a Azman Games Muy bien, bienvenidos a un nuevo video de la sección análisis sección que como ya sabéis utilizo para revisar y analizar las diferentes consolas que han salido a lo largo de toda la historia y bueno hoy toca la tercera y última de la primera generación y se trata de la Coleco Telestar la primera consola desarrollada por Coleco y es una consola que se puede considerar de tipo Pong es decir, que utilizaba características similares prácticamente iguales a las que utilizaban las dos anteriores Magnavox Odyssey y Atari Pong de tipo Pong, pues incluía un chip con juegos dentro de la consola y de esta manera podías jugar además otra característica era el diseño era muy similar a las dos anteriores y el control en cuanto al control, un detalle importante es que al principio soportaba dos jugadores, vale, en modo cooperativo y posteriormente, vale, en las diferentes versiones que sacaron soportó cuatro jugadores simultáneos, vale, al mismo tiempo eso era una auténtica pasada, vale, en esa época bueno, otro detalle curioso fue que salió bueno, pues cuando en el mercado estaban la Magnavox Odyssey y la Atari Pong salió, vale, con una calidad bueno, era bastante buena, pero obviamente inferior a las dos anteriores pero tuvo mucho éxito y os preguntaréis, ¿cómo tuvo tanto éxito? pues, bueno, como suele ser lo que está de moda, vale que es el precio, vale, salió a un precio muy competitivo vale, en esa época la Magnavox Odyssey, por ejemplo estaba a unos 100 dólares mientras que la Coleco Telestar salió a 50, vale, la mitad y, bueno, pues tenía juegos bastante parecidos, vale principalmente deportivos o quizás, bueno, alguno de disparos, vale pues tenía, por ejemplo, tenis, vale, el típico y, bueno, pues era algo curioso la verdad es que en los primeros meses, pues vendió un millón de unidades una cifra para nada despreciable bueno, otra cosa también a tener en cuenta es que solo tuvo 3 años de vida vale, salió en 1975 bueno, hay gente que considera que salió en 1976 pero bueno, aproximadamente y terminó su producción en 1978 vale, pues en estos 3 años una vida muy corta tuvo hasta 14 revisiones vale, muchos de vosotros seguro que os quejáis de Nintendo, por ejemplo, con las portátiles con el rediseño de la DS por ejemplo, sacaron, pues creo que fueron 4 revisiones pues imaginaos con esta 14 revisiones es una auténtica pasada y además en 3 años varias, muchas variaciones bueno, pondré miniaturas en el vídeo para que las veáis todas o por lo menos casi todas y nada, yo lo puedo dejar por aquí vale, no dejéis de jugar yo lo heis de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!